Tengo del otro lado, la niña ya le voy a mandar un saludo, pero estoy pensando que sobre esta hora, más o menos, creo que eran entre las 9 y las 9 y 20, esa marcha de trabajadores y de fundamentalmente cooperativistas, más de 160 de ellos, allá por el 16 de enero, un día como hoy, del año 2003, partían rumbo a Punta del Este y estoy pensando que estaban pasando por el Hospital de Clínicas porque particularmente eran saludados no solo por los trabajadores, puntualmente de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas de la UTHC, sino que también por muchos de los que allí estaban precisamente internados, que estaban padeciendo algún tipo de enfermedad y estaban siendo cuidados por ellos. Recuerden que esa marcha que tuvo, bueno, la culminación, allá por el 19 de enero, donde más de 160 cooperativistas y también, bueno, militantes sindicales, militantes sociales, periodistas, en el caso de nuestro compañero Alberto Silva, bueno, fueron detenidos precisamente en aquel gobierno bajo el ministerio de Stirling. Pero decía que tengo del otro lado de la línea a quien durante mucho tiempo fue coordinador, cuando existían los tres coordinadores del movimiento sindical, del PIT-CNT, Edgardo Senar, durante mucho tiempo también fue su secretario de Derechos Humanos, y que cada 15 días tenemos la posibilidad y la oportunidad de escuchar y compartir y ponernos a reflexionar a propósito de ciertos pensamientos, ciertas ideas, fuerzas que nos comparte aquí la rueda de Mariando. ¿Cómo anda, Edgardo? ¿Todo bien? Bueno, bien, Edgardo. ¿Cómo están todos? ¿Quiénes están del otro lado? Bueno, es que me cambiaste un poco lo que tenía pensado, porque... No, no, ¿por qué? ¿Cómo yo le voy a cambiar a usted lo que usted tiene pensado? Pero, por favor. Usted puso un riego para la mesa, estimado compañero, un tema que tiene que ver con algo que no se debe perder, que es la memoria colectiva de cada uno de los momentos de la historia, en los cuales se expresa y se sintetiza la lucha entre los trabajadores, la lucha de la sociedad, la lucha de los militantes sociales para tener una sociedad más justa, ¿no? Ese fue un hito importantísimo, y recordarlo, implica, en estos momentos en los cuales nosotros estamos llevando adelante una campaña tan trascendental para poder eliminar de ese mamotreto que, en definitiva, el plan de gobierno que se llama se representó a la ciudadanía, que es como lo que se plantea ante el Parlamento para podernos sacar y meter así todo lo que... lo que significa regresar y poner en riesgo las conquistas, eliminar algunas, poner en riesgo otras, no solamente de los trabajadores, sino de las sociedades en conjunto, ¿no? Entonces, digo, como que se atan las dos cosas, hay un hito de continuidad que tiene que ver con aquel gobierno colorado y este gobierno que va del blanco al negro, ¿no? Y bueno, y en definitiva, esto que hoy estamos viendo, esto que hoy estamos padeciendo, no deja de ser nada más que una... ¿cómo llamarlo exactamente? No es una réplica. Existe una continuidad porque la concepción a partir de la cual se desarrolló por parte de todos los gobiernos conservadores de derechos instantoniales en Uruguay, la conducción económica, la conducción política, la conducción a la sociedad siempre fue la misma. El neoliberalismo, el Estado por debajo del capital privado, al servicio del capital privado. Y bueno, esta continuidad que existe y que se está expresando hoy lamentablemente, que dejará a lo largo de estos años un reguero de sinsabores, ¿no? Pero también nos obliga, a partir de este recuerdo que tú te planteas, bueno, al resto de mi tradición, nos obliga a todos nosotros a estar atentos, a estar firmes, a defender con muchísima convicción, o lo que estamos defendiendo, la eliminación de estos 135 artículos, que no solamente son perjudiciales para un sector de la sociedad, sino que son tremendamente perjudiciales para el país en su conjunto. Y lo vamos a lograr. Vienen por todo, vienen por, no pueden por, ahí en este momento ahora, a ver si ya está, que un rango constitucional en el carácter de posesión del Estado, igual ya aparecen ahí para hacer algo, pero vienen por todo, ¿no? Vienen por, eh, con mentiras, vienen por, por todo, absolutamente por todo. Bueno, nosotros no podemos dejar que eso suceda. Y en el medio de esta situación tan dolorosa que está viviendo el país, uno ve que no se le mueve un músculo, no se le mueve un músculo a la hora de mentir, ¿no? Y cuando digo mentiras, realmente, mentiras, leía un comunicado de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en la cual rechazaban en forma enfática y absoluta, dicho de cipiérselo de que se estaba trabajando con la mitad de los, de los, de los, de potenciales, ¿no? De hace, cuando los compañeros, este, están trabajando con lo que tienen, con lo que pueden, con, luchando contra los contagios, contra, contra condiciones, este, de, 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 de un sector de la sociedad que es el más vulnerado y, bueno, y en buena medida con el que trabajan en forma permanente, ¿no? A nivel de los centros hospitalarios, en el interior, cuando se están jugando, como, como lo han hecho siempre, además, ¿no? Que han sido necesarios en todas las circunstancias, este, con errores y con aciertos, o sea, cuando se están jugando, este, por, por la salud de los trabajadores, cuando se están asumiendo el compromiso, este, que va mucho más allá de lo que se les paga o no se les paga, si no es el compromiso, este, social, ¿no? Se viene a plantear una mentira de esta, de esta especie, que la verdad que a uno lo deja descolocado, ¿no? Este, en total y absolutamente descolocado, porque, de verdad, ¿no? Este, que si lo que se quiere hacer es, en definitiva, deslegitimar, eh, al movimiento sindical, a los trabajadores, o lo que es, deslegitimar el desastre que están haciendo en la conducción del Estado, este, del tema de la pandemia, eh, poco favor se está haciendo a la sociedad, ¿no? Y, de alguna manera, esto es lo que está sucediendo. Eh, hace poco tiempo que empezamos con este flagelo, y en su momento vieron quienes, desde los sectores de la oposición, plantearon que se veía necesario establecer mecanismos de control y aseguración más estrictos, porque ese era, este, uno de los componentes centrales, en definitiva, en el control de esta, de esta enfermedad, tan, que tanto de hecho está causando a la humanidad, ¿no? Y salieron, este, a los gritos, no, este, parecían una, una bandera de cuatro rayocas, ¿no? Y creo que, y después a cantar victoria, y después a cantar victoria, y después a cantar victoria, este, y en realidad hubieron algunos compañeros que bajaron el tenor del planteo. Eh, yo creo que a veces hay una especie de cierto temor al enfrentamiento, no sé si es porque ellos dominan los medios de comunicación masiva, en forma casi absoluta, y bueno, y, 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 y si es poder, o porque, bueno, se forman parte de las estrategias políticas, yo no personalmente no lo comparto, ¿no? uno de su encima no tiene que decir lo que piensa y sobre todo cuando se trata de la seguridad pública porque esto sí es seguridad porque acá hay lo que está en juego la vida de los uruguayos el trabajo de los uruguayos el salario de los uruguayos eso es lo que está en juego y bueno y salieron a decir cualquier hace poco tiempo un excelente científico planteó que si seguían la metodología el trabajo que se estaba siguiendo de acuerdo a las proyecciones que tenían y lo plantearon en un whatsapp privado entonces hizo público antes del fin de año llegamos a los 500 a los 500 casos por mes esto se quedó corto se quedó totalmente corto te dieron como entre un gorro por todos lados absolutamente por todos lados y este propios cienfrenos que es lo que nos duele ¿no? este a ver los propios digo sacaron el gorro efectivamente fue lo que pasó este y es lo que es lo que está pasando y ahora renuncia este un profesional que quienes lo conocemos sabemos de su de su condición desde el punto de vista de la ética américa ¿no? este hasta tal punto que con un perfil bajísimo estuvo integrando durante todo este tiempo el ámbito de este de coordinación y asesoramiento sin prácticamente aparecer este a nivel público ¿no? y y ayer de alguna manera también este palabra más palabra menos le cobraban que se hubiera ido y cuando lo habían llamado ya del frente antiguo eso no había importado es de una de una bajeza este algún tipo de de apreciaciones ¿no? que demuestran dos o tres cosas que para mí son son muy importantes la primera es la falta de capacidad en la conducción política del Estado en una situación de emergencia como la que estamos viviendo y este la falta de un programa en serio un programa de verdad en términos de salud en términos de este de producción en términos de en términos de sociedad ¿no? eso es lo primero y lo segundo es que tienen un proyecto que es independiente del tema de la pandemia y que creo que se está corriendo el riesgo de que la pandemia se transforme en un elemento funcional a ese proyecto el miedo instalado en la sociedad a través del cual poder manejar la la movilización de la misma la 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 pérdida de poder adquisitivo de los salarios para poder desarrollar políticas que favorezcan a los dueños de gran capital ni siquiera el Estado ¿no? y por otro lado bueno la 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 esa esa cosa tan extraña ¿no? que a veces pasa cuando uno ve que no como que no existe siquiera el pudor de poder ponerse una remera o una camiseta este y aunque aunque esto parezca un tanto banal lo que estoy diciendo me parece que es tremendamente banal que quien tiene la responsabilidad de la conducción del rimón del Estado del nivel más alto de representatividad que se presenta en la República debiera haber tenido durante todo este tenido en el cual se desarrolló de forma exponencial el tema de los contagios y de las muertes que es lo que más preocupa y de las muertes este bueno no lo tuvo no tuvo ese pudor y muchos dicen si vos la buras si tenés que descansar si no conozco ningún dirigente sindical en un conflicto este se han seguido para la calle a tomar unos martes y a pasar un par de semanitas afuera porque estaba un tanto agotado de una tarea que llevaba 6, 7, 8 meses pero bueno esto que es un poco un conjunto de cosas que viene unido con un doctor que tiene que ver con Cacaidó si hay dos proyectos del país es cierto que hay dos proyectos del país es cierto que son dos proyectos que no tienen diferencias menores tienen diferencias sustanciales el tema es que hay un un sector de la sociedad que representa a esos proyectos que está hoy en el gobierno que no ha tenido el más mínimo por un rito de asumirlo de llevarlo adelante y de defenderlo y lo que nos preocupa a muchos de nosotros es que estamos viendo que en el otro sector que tiene la obligación histórica de seguir construyendo ese proyecto alternativo como justicia social y con distribución en lo económico con el derecho al acceso a la cultura a la vivienda a la alimentación a la salud en los momentos en los cuales estamos precisando que se tenga la coherencia y la firmeza al salir a debatir y a cuestionar y a dar la lucha ideológica contra este proyecto que tira para atrás al país y que tiene como objetivo este destruir todo lo que son las conquistas que se han logrado en los últimos 15 años este bueno este sector nos da la impresión que que no está en este momento dando este salvo en algunos casos puntuales y con algunos temas ese debate a fondo acá hay hay dos modelos distintos chau y ellos lo tienen claro y lo dicen además salen a decirlo claramente salen a defender claramente este y la defensa no es solamente a través de una comunicación masiva sino de las decisiones políticas afirmar afirmar contra este la LOC a a tener claro que lo lo que tienen que estar en urgente consideración hoy son los derechos de todos y de todos los iguales entonces y no este son aquellos que han detectado el poder históricamente y no de los dueños este de capital y no de los dueños este del campo y de las estancias y no 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 de los trabajadores de los trabajadores es una urgente consideración la salud y la vivienda y los derechos este de tantos y de tantos que bueno que en este momento ven como se les empieza a creer de a poco porque tampoco desde el gobierno se han tomado aquellas decisiones en lo económico que se plantearon largamente durante todo este tiempo ¿no? de acompañamiento y de que este bueno por lo menos intentar una especie de distribución más equitativa de la que se acumula a seguir peleando todos juntos todas juntas acá no hay este no hay más perro que el chocolate de decir si no logramos conseguir las firmas es una derrota brutal si logramos conseguirlas es un triunfo histórico que tiene un valor estratégico muy importante y no tiene que ver solamente con las elecciones que vienen no tiene que ver con todo este periodo en el cual los artículos que nosotros vamos a eliminar no le van a por lo tanto no le van a permitir al gobierno poder impulsar estas políticas bueno salud